Para nosotros estas dos obras son importantísimas, son de proyectos diferentes pero con una idea común, de mejorar la accesibilidad para todas las personas de la parroquia de Sabarín, Santa Cristina, y también para los visitantes, porque esto sabéis que es el núcleo que nos lleva a la playa Ladeira, al camping, o sea que es una zona muy visitada, ahora ya todo el año, antes era solo el verano, ahora es todo el año, y había un problema de infraestructuras muy claro, con saneamiento, abastecimiento y recogida de pluviales anticuados que no daban respuesta adecuada, y también con el cableado que está todavía para las semanas cuando los fenómenos y telefónica van a retirarlo definitivamente y van a ser subterráneos, con lo cual hemos conseguido unas aceras accesibles, siguiendo además los consejos de Policarpo Vilar, nuestro concejal de accesibilidad, que lógicamente es muy sensible a todo esto, y el pavimento, el hormigón pulido, es adecuado, muy adecuado para esta acción. También agradecer a los vecinos que han cedido, de forma totalmente desinteresada, han visto el beneficio de todos y han cedido bastantes metros para que esta carretera haya ganado todavía protagonismo. Y ahora va a ser un eje principal de entrada y salida al núcleo comercial importante de Sabarís. Y la otra parte, la que vimos a continuación, pues también había un problema serio porque hay urbanizaciones en esa zona, hay una comunicación muy importante con Borreiros, que sabéis es parroquia de Gondomar, pero que vuelca mucho hacia Sabarís, y era una carretera provincial, que claro, eran las antiguas pistas forestales que luego la Diputación fue consolidando, y tenía un problema, no tenía un acceso peatonal claro, con defensa, con sus aceras correspondientes, y se ha conseguido una acera ya de 1,80 como mínimo, de ampliar incluso algo los carriles de circulación, y ahora se va a dar, es un nuevo, pues un, un, lo que es un paso peatonal elevado para tratar de reducir velocidades, y, bueno, un nuevo asfaltado hasta el entronque con Julián Valverde. O sea que, agradecer a la Diputación, porque el Presidente desde luego es muy sensible a todas las inversiones como estas, que tienen una acción directa sobre los vecinos, hemos, pues desde el primer momento hablado con el Presidente, y dentro del plan de inversiones y del plan de carreteras, que son los dos planes que se han utilizado aquí, pues desde el primer día lo entendió perfectamente, y, bueno, desde luego, gracias a la Diputación tenemos hoy Sabarís, pues mucho mejor comunicado, mucho más accesible, y que va a ser utilizado por todos los vecinos, porque de hecho, hoy en día, lo que es la vida saludable de la gente hace que aumente el número de personas paseando, todo el paseo litoral, y ahora hemos ya, con esto cerrado el círculo, también conexión con el núcleo más interior de Sabarís, que también es muy visitado. Según nos comentan, pues la empresa, la semana que viene se van a bajar ya cableado y demás, pintura en dos semanas debería estar posiblemente rematado. ¿Y el de arriba? El de arriba, prácticamente igual, prácticamente igual, porque lo más importante, lo más complicado está hecho, y ahora queda eso, pues hacer la capa de asfaltado, nuevo, elevar lo que son las tapas, retranquear también algún poste, y hacer el paso elevado que se hace con el asfaltado en el mismo acto, o sea que, teóricamente, también en dos o tres semanas podemos tener todo concluido. Y como veis, también, de todas formas, es accesible, es decir, no está la cartera cortada, lo que pasa que vamos a, son dos o tres semanas, tenerlo ya plenamente funcionando. En esta, si números de memoria los podéis consultar, seguro que en torno a 300.000 euros, y la otra en torno a 120.000, ¿no, Presidente? Sí, aproximadamente. Aproximadamente. ¿320.000, ¿no? Sí, más o menos. Estoy hablando del presupuesto de licitación, luego, pues hay siempre alguna baja y tal, que en este momento no recuerdo, pero en torno a eso. El ayuntamiento tiene una pequeña parte, el potente, por eso el agradecimiento especial es de diputación, y en esta concretamente hay también una aportación del Consejo, para complementar, porque evidentemente la diputación asigna un presupuesto por habitantes, por tamaño y por proyecto, digamos, y pues hacía falta aumentar un poquito más para mejorar, y perfecto, la verdad que perfecto.